¡Guapos! ¡Guapos! ¡Tres, dos, uno! ¡ nomination! ¡ Sebastian. ¡Guapá ! ¡Guapá ! Es que tu cuerpo es una herena linda que Gates en los proyectos de Alhambra P , es que te d brogué el� Sube la herena linda, sube la herena linda, sube la herena linda ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!